Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy estoy muy contento. No sé si se alcanza a ver atrás de mí dónde nos encontramos. Para los que no sepan, estamos en el corazón del rebaño sagrado, en Verde Valle, donde nuestros jugadores entrenan día a día. Y el día de hoy estoy muy, muy contento, la verdad. Me atreveré a decir que este video va a entrar en mi top 3 de favoritos, porque el día de hoy nos acompaña un jugadorazo. ¿Qué digo jugadorazo? Un ícono del rebaño sagrado hoy en día. Así es que por favor, aplausos para mi queridísimo Kone, mi pollo Kone. Tantos partidos gritando, mi pollo Kone. Y miren, aquí lo tenemos mi querido Kone. ¿Cómo estás el día de hoy a unos días de clásico tapatío? Pues muy emocionado, creo que esta semana se vive, se calienta desde la afición, desde escuchar al rival, cómo se preparan, cómo se exigen para este juego. Me siento motivado para enfrentar un clásico más, afortunado también de poder vivir en la historia de esta institución. Y motivado a ganar. Sé que es muy importante el sacar una victoria, porque creo que a todo el equipo nos motivaría y nos acercaría a los primeros lugares. Déjame decirte que hace unas semanas grabé con Cota, me comentaste que viste el video. Sí. Ha parado creo que tres penales desde que grabamos. Entonces, creo que soy la cábala, espero que en esta ocasión sea así, espero que después de este video, el sábado... Unos goles, ¿no? Unos dos goles, ¿no? Como aquellos en el Azteca, contra el América. Dos goles. Mi querido Kone, ¿qué tan bueno eres para los penales, para tirarlos? Pues vamos a verlo. ¿Y qué tan bueno eres para atajarlos? Pues también voy a ver qué traigo de portero. Ok, pues este video es para eso, aquí nos vamos a probar. Vamos a hacer un pequeño reto. Cinco penales, Kone. A ver qué tal nos va. ¿Empiezas o empiezo? Como gustes. Tú di, estás en tu casa. Tiro, yo tiro. Eres local, tiro. Tiro, dale. Yo, Kone, en tus manos, te dejo el balón. El primero. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una apuesta que nunca he hecho con un jugador. Va. Yo soy muy malo para atajar penales y la gente lo sabe. Esto es más por diversión, para que la gente conozca cómo... La otra faceta de los jugadores. Si te paro un penal, me regalas tu playera del clásico tapatío. La que uses. Vale. Me voy a jugar la vida. Así me tenía que romper una maldita costilla, pero voy a parar un penal. ¿Y si no me lo para? ¿Y si no me para ninguno? Bueno, ¿y si no lo paras qué? Tú dime, ¿qué quieres perder? Una comidita. Va. Una comida esta semana. Vale. Así que vamos a estar aquí grabando. Ya está. Muchos, me voy a tener que rifar. Voy a tener que rifarme el físico. Y ya nada más, el día de hoy estamos rocanroleando estos ex. Una joyita de zapatos, ¿eh? Lo que aprendí con Cota. Sí, dale, árbitro. ¡Uno! Tan cerca. ¿Cambiamos o...? Tan cerca vi la playera, cabrón. ¿Ya aguantas? Así me rifo. ¿Sí? Yo lo sé, yo sé que soy pésimo. Yo sé que soy muy mal portero. A ver si juego con tu conciencia. ¿Qué tal, árbitro? ¡Claro! ¿Qué les dan a estos chavos, eh? ¡Carajo! Estoy jugando a la playera del Cone, papá. Voy a tener que aventar ahorita, ¿eh? Nada más pido un penal. Nada más uno. Es que, ¿sabes qué? Me da miedo aventarme. Seguro en el segundo tiro. Como en el FIFA. ¡Aaah! 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 Cerca la bala. ¡Toma! Como si me hubieran pasado en la playera así. No puede ser, carajo. Te juro me sigue doliendo el dedo chiquito. Todavía me duele. ¿Qué tal, refirio? ¿Para qué lado lo quieres? Lo voy a parar. Vale. ¡Aaah! ¡Ju-juu! 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 Tenemos que parar, muchachos. 2-1, ¿no? 2-1. ¡Ju-juu! ¡Ju-juu! Me vio a los ojos. ¡Ju-juu! 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 ¿El mejor consejo? Pues... ¡Ju-juu! ¿Vera al portero o no? No. Yo veo al portero y no he vuelto a ver... ¡Hacia dónde voy a tirar! ¿Quién se va a tirar? No me había dicho la clave. Chavo. 3-1, ¿no? Tengo que parar a un maldito pelado. ¿Quién se va a tirar? ¡Ju-juu! 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 Tengo por un penal. ¡Defenido, eh! 3-1, ¿no? Yo vine por un penal. ¡Ah! ¡Han venido juntos, tío! ¡Vamos por el cuarto! Se está jugando la vida Iván Spoon Se está jugando la vida Da mucho miedo La vida Es que no es chaparrito eh ¿Cuánto mides con él? 1.72 1.72 Yo ando pegando a mi Raulito Gudiño Y aún así no Él si la falla no importa Con una parada Yo con una parada estoy listo Se da Me regreso a mi casa bien Quítale referir Seguí los trucos del profesional Y si sirvieron eh Último tiro Último tiro Por favor Jesucristo Quinto tiro Esta tajada va por todos ustedes muchachos ¿Sabes cuánta gente me está odiando en este momento? ¿Podieron tener una playera del cone? Quinto tiro Es más dime para dónde la vas a tirar No para que tenga más Te tiré uno y uno No Creo Creo que Kone tiene un gran corazón Kone Ahí como que yo dije Izquierda y derecha El último fue acá Tiene que hacer para acá Vean un regalito Por venir desde lejos Me falta uno ¿No? El último a mí Último tiro Último tiro Yo miren Lo puedo volar de verde valle A mí ya no me importa nada Lo voy a tirar como los grandes A ver te veo Final del mundo Como pulido Que mira ¿Se viste a su brillito? Quiero que Que me pase la técnica ¡No! ¡No, güey! Como pulido señores Es que no trae aguante Si no Ahí se queda pegado ¡No! ¿Qué me quedo Kone? 1-0 Mira A mí el resultado La verdad es que No me importa Yo me voy contento ¿Tu objetivo era? Mi objetivo era Venir a tracalearme Lo más que pudiera Verde valle Ya me llevo una playera Yo ya estoy contento Semana de clase Kone Y hay una pregunta Que mucha gente Me hizo en redes sociales Sí Sabemos que tienes un pasado Este Oscuro Llamémoslo así Con el debido respeto Que se merece la afición Del Atlas Digo Ustedes saben que yo me dedico A hacer contenido para Chivas Sin embargo Respetamos a todas las aficiones Pero Ya se tocó vivir un clásico Del lado del Atlas ¿Cuál es la diferencia Vivirlo en un equipo Que creo yo Que es más popular Que tiene Más audiencia Que tiene más seguidores ¿Cómo es vivir el clásico Tapatío De este lado Del lado del más grande Del país? Pues El vivirlo de los dos lados Me hizo dar cuenta Que lo viven De la misma manera Los canteranos Creo que Es el partido Que no se permiten Perder Porque desde niños No sé Desde fuerzas básicas Juegas Hay un amistoso Ah pues vamos contra el Atlas O Descansamos esta semana Ah pues hay que organizar Contra el Atlas Entonces Tanto roce Como que hace Pues que existe esa rivalidad Yo les preguntaba Y contra América O cualquier otro equipo No 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 Contra el Atlas Es contra el Que no se puede perder Es contra el que tenemos que ganar Y Pues hacen Te contagian más bien A A vivirlo de esa manera A saber que Pues un clásico Hay que disfrutarlo Y hay que vivirlo de esa manera Y bueno Te puedo decir que De los dos lados Lo he disfrutado al máximo En Atlas me tocó Solo vivir un clásico Pero El estar de este lado Y representar Tantos millones De chivarmanos Creo que Es un Una oportunidad muy grande La que tiene uno Como jugador Del saber que Pues puedes estar Dentro de la historia De los clásicos Y Lo vivo de esa manera Trato de dar mi máximo Y ayudar al equipo Para que Pues dé buenos resultados Déjame decirte Cone Que Creo que ya estás En la historia De este club Afortunadamente Puedo Tener la dicha De que también Estés en la historia De mi canal Te deseamos lo mejor Esos más de 40 millones De aficionados Del rebaño sagrado Que sea un partido sano Que sea un partido Sin violencia Que es lo más importante Que se disfrute Que no haya lesionados Que todo Que todo fluya Y obviamente Si se puede Pues ya que los tres puntos Se queden en casa ¿No? Mi querido Mi querido Cone Muchísimas Muchísimas gracias Este Creo que está de más Decirte frente a cámara Lo mucho que he admirado Tu carrera Y para mí es un honor Poder compartir Cancha Literal Y Te clavé un pepino Que nunca se me va a olvidar Así es que por favor Producción Pásenme Pásenme un plumón Porque esto Esto es histórico Muchachos Entonces Cone Regálame Regálame el autógrafo El día que pues Dice que Cone Fue mi chavo Para que mis nietos Puedan ver esto Listo Ahí está Que tenga el pasto Ahí de que Ganamos en Verde Valle Muchas muchas gracias Cone Te deseo Lo mejor Antes de irme Quiero recordarle A toda la gente Que se puede suscribir Al canal Vamos a estar Esta semanita Levantando contenido Con varios jugadores Del rebaño sagrado Teníamos que entrar Con el pie derecho Con el Cone Brizuela Pero vamos a estar Por acá Vamos a quedarnos Al clásico tapatío Vamos a quedarnos Al clásico femenil Entonces Suscríbanse al canal Si así quieren estar Más cerca de todo esto Síganos en redes sociales No solamente En mis redes sociales En la descripción Voy a dejar Las redes sociales Del Cone Y en este momento Voy a subir una foto Con el a Instagram Para que vayan Comenten Lo sigan Y le manden Las mejores vibras Para este clásico tapatío Muchachos Espero que les haya gustado Este video Yo me voy a ir No sin antes Recordarles Que esta vía Con una sonrisa ¿Sabes cómo es Cone? Muchísimo más Sabrosa Excelente Esta vía Con una sonrisa Es más Sabrosa Hasta la próxima La próxima ¡Suscríbete!